He hecho tu sueño para así no volver a avanzar Que me quitaba las manos y las cabalabas con Y de provisor el viento la vida me dejó Y me hizo volar a lechera infinita Ya vida la vida me dejó Ya vida la vida me dejó Tomando, 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 me quedo para tomar lo que son Y me callaré justo para eso, despacho de mí Una música con tu corazón, todo para mí ¡Ven! 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 ¡Ven Y en el distrito vivo, de lichén y para el amor Ayer con tu pueblo no lo siento como era más Y en el caro de la ciudad a la ciudad Y de provisar el lindonativo me creó Y en el distrito vivo, de lichén y para el amor Y en el caro de la ciudad Y en el caro de la ciudad Y en el barrio ¡Felicidades! 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 Gracias.